Ahora ahorrar más es más importante que nunca, por eso si alguien te ayuda a lograr ahorrar más es Walmart, están contigo porque siempre tienen los precios más bajos que tanto te encantan y como Oñapita, cientos de nuevos rollbacks, chequéate, contigo con todo para la comprita, contigo con todo lo que necesitas, contigo con todo para cualquier invento que tengas y lo mejor que en Walmart lo consigues todo en un solo lugar, así que ya sabes, date la vueltita, no olvides tu mascarilla y disfruta de cientos de rollbacks y precios bajos. Walmart, nosotros vamos a una pausa, venimos ya, esto es Puerto Rico Gana, vamos arriba.